Música Hola que tal amigos, estamos aquí de la Unidad Educativa Las Lomas para rezar con ustedes este sexto día de la novena y prepararnos así al camino de Jesús que se hace hombre y viene a nuestro encuentro desde ya toda la Unidad Educativa Las Lomas les desea a ustedes un tiempo de esperanza, un tiempo de amor, un tiempo de felicidad y por qué no que el 2019 sea de mucho agrado para todos desde ya Feliz Navidad y un venturoso 2019 Sexto día, en la prosperidad y en la adversidad, la Sagrada Familia Queridos hermanos, en este sexto día vamos a tomar como ejemplo a la Sagrada Familia Así como la Sagrada Familia, en medio de los peligros y dificultades que tuvieron que atravesar se mantuvieron firmes y pacientes en la adversidad Así también, cada uno de nosotros hemos de resistir los embates que se presentan en nuestros distintos estados de vida actual La promesa conyugal entre un hombre y una mujer se amplía al compartir las alegrías y sufrimientos con generosa apertura en la humana convivencia y el bien común Abramos nuestros corazones a la fuerza del amor del Señor que ya llega A continuación, cantemos un villancico Claveles y rosas La cuna adornar En tanto que un ángel Me siento alesta Claveles y rosas La cuna adornar En tanto que un ángel Me siento alesta No llores, niñito No llores, mi Dios Si te he ofendido Te pido perdón No llores, niñito No llores, mi Dios Si te he ofendido Te pido perdón Al niño pastores Ven y de abrigar Que la noche es fría Y empieza a llorar Al niño pastores Ven y de abrigar Que la noche es fría Y empieza a llorar Claveles y rosas La cuna adornar En tanto que un ángel Me siento alesta Claveles y rosas La cuna adornar En tanto que un ángel Me siento alesta Oración inicial Pequeño niño de Belén Te pedimos que tu llanto Despierte nuestra indiferencia Abra nuestros ojos Ante el que sufre Que tu ternura despierte Nuestra sensibilidad Y nos mueva a sabernos Invitados A reconocerte En todos aquellos Que llegan a nuestras ciudades A nuestras historias A nuestras vidas Que tu ternura revolucionaria Nos convenza A sentirnos invitados A hacernos cargo De la esperanza Y de la ternura De nuestros pueblos Palabra de Dios Del Evangelio Según San Lucas Por aquellos días Se promulgó Un edicto De César Augusto Que ordenaba Un censo De todo el imperio Este primer censo Se hizo cuando Quirino Era gobernador De Siria Todos iban a empadronarse Cada uno En su propia ciudad Así es que también José Perteneciente a la casa Y familia de David Se dirigió Desde la ciudad De Nazaret En Galilea A la ciudad De David Llamada Belén Para empadronarse Junto con María Su esposa Que estaba encinta Reflexión La Sagrada Familia Es ejemplo Del comportamiento De los cristianos Frente a la pobreza Y la prosperidad Cuando María y José Van a Belén Para el censo Ordenado por el emperador Con ánimo De empezar su vida familiar Con la satisfacción Del deber cumplido De visitar la ciudad De encontrarse Con parientes Y amigos El alumbramiento De María En tierra ajena En la oscuridad De la noche Alojados En un pesebre Pone de manifiesto Su pobreza ¿Qué harán María y José? Renegarse Perder la calma Nada de eso Tranquilos Afrontan esa dura realidad Confiando en Dios Y en sí mismos Dios les bendecirá Y volverá gozosos A Nazaret A continuar con su vida Sencilla Austera Y confiando en Dios Que siempre vela Por los más necesitados Así también En nuestras familias Queremos que mejore Nuestra situación Sin embargo Sabemos que el espíritu De sacrificio Solidaridad Y la oración Son los caminos Que han marcado La divina providencia Actitudes cristianas Que sin duda Nos llevarán A la auténtica Y verdadera prosperidad Su excelencia Monseñor Néstor Herrera Heredia Obispo Emérito de Machala A continuación Cantemos un villancico Ya viene el niñito Jugando entre flores Y los pajaritos Le cantan amores Ya se despertaron Los pobres pastores Y le van llevando Y le van llevando Y le van llevando Pajitas y flores La poca está fría La cama está dura La Virgen María Llora con ternura Ya no más se caen todas las estrellas A los pies del niño, más blancos que ellas Niñito bonito, manojo de flores Llora pobrecito por los pecadores Diálogo y compromiso El camino que recorren las familias es un camino de amor Pero no está exento de contrariedades y dificultades Sé valorar la auténtica prosperidad en la familia Que va más allá de una estabilidad económica o material Cómo afrontamos las dificultades de la vida Como la pobreza, la enfermedad, la muerte al interior de nuestras familias Compromiso Perseverar en la unidad familiar Tanto en la prosperidad, cuanto en la adversidad Valor a vivir Paciencia y fortaleza al compartir las alegrías y sufrimientos Peticiones Haz que permanezcamos fieles en la prosperidad y en la adversidad Haz que permanezcamos fieles en la prosperidad y en la adversidad Por la iglesia, para que siempre sea un camino de acompañamiento y reconciliación en las familias Oremos Haz que permanezcamos fieles en la prosperidad y en la adversidad Por los esposos, para que ayudándose y comprendiéndose sepan valorar sus cualidades y aceptar sus propios límites Oremos Haz que permanezcamos fieles en la prosperidad y en la adversidad Por todos nosotros, para que sepamos compartir las alegrías y los sufrimientos Tomando como ejemplo a la Sagrada Familia Oremos Haz que permanezcamos fieles en la adversidad y en la adversidad Por las familias separadas, a causa del trabajo, migración y pobreza Para que no pierdan esperanza de encontrar un futuro mejor a la luz de la fe Oremos Haz que permanezcamos fieles en la prosperidad y en la adversidad Escucha, Padre, nuestras plegarias a favor de la familia Le lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Como hijos de Dios, digamos Padre nuestro Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan y cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Ave María Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oración final Jesús, María y José En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor A ustedes, confiados, nos dirigimos Santa Familia de Nazaret Haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración Auténticas escuelas del Evangelio Y pequeñas iglesias domésticas Santa Familia de Nazaret Que nunca más haya en las familias episodios de violencia De ser razón y división Que quien haya sido herido o escandalizado Sea pronto consolado y curado Jesús, María y José Escuchen y acojan nuestra súplica Amén Que el Señor Todopoderoso Nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás el niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Recogido tu rebaño A donde vas, del Hijo y del Espíritu Santo ¿A dónde vas, pastor, si yo voy a llevar Al portal Que que su manteca y vino Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan Que nuevas me traes Belén, campanas de Belén Que nuevas me traes